Un ave cuerpo sin tiempo, interpente la araña filigrada, cubre hueso, desgarra, vísceras, lengua estrangulada, cae, decae, se oculta, se agranda, rayo se vuelve oculto en las entrañas. Como un ser sin sitio, te soñé acaso, te vi sin cuerpo, sin voz, una telaña azul cubría tu caída, que tu fuga no sea eterna. Reposan mis huesos al hambre de púas, lengua quemada que recita verso blanco doliente, sangra la tarde sollozo de Jonás, bahía roja, soledad sonora, gime madre del mar. Si digo lluvia, calmos truenos aletean sueños, si digo noche, espinas mugosas bailan en mi mente, si digo amanecer manos sobre muslo, si digo herida, lágrimas piedras, si digo arcoíris, suplico flores. Nunca me dijiste cómo seguiría, me enoja, asusta, lloro, quiero el silencio, encierro el aroma de la brisa, grillos, coyullos, no quiero sentirlo sin voz. Cómo seguir, ni truenos, ni rayos, la nieve, la intemperie dibujan tu rostro.